En redes sociales fue difundida la fotografía donde un chofer de autobús de Puebla deja que un perrito se suba a la unidad a petición de un grupo de niños que viajaban solos. La historia comienza cuando tres niños se suben a la unidad del transporte en el boulevard Jonacatepec pero, cuadras más adelante los pasajeros se percatan que un perrito los va siguiendo. Ante esto los niños le piden al chofer que se detenga y además si les da permiso de que la mascota se suba. Contra el pronóstico de algunos pasajeros que pensaron que no lo dejarían subir, el hombre accedió a la petición y dejó subir al perro. Todo esto fue presenciado y publicado por Esmeralda Domínguez, usuaria de Facebook que agradeció al chofer por este gesto tan noble.